Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, seré bastante rápido, seré bastante conciso para todo esto Porque tenemos ya la fecha oficial de la nueva temporada llamada Habit Marl Ya sabéis que el nuevo operador es RAN, la nueva operadora, una locura, la verdad Con su habilidad llamada Buggy, pero bueno Amigos, mañana día 14 tendremos los test server abiertos para probar todos los cambios que se vienen a Rainbow Siege ¿Vale? ¿Y cuándo será la fecha oficial de la nueva temporada? Será el día 29 de agosto, ¿vale? El día 29 En nadie menos, en nadie menos tenemos ya la nueva temporada ¡Qué locura! Esperemos obviamente que no la retrasen Esperemos que, bueno, que vengan con todos estos cambios que han dicho que van a meter como tal Espero que no haya retrasos, por favor Ya no solo de temporada como acabo de comentar, sino retrasos del contenido ¿Vale? Si queréis ver lo que han traído consigo esta presentación como os he tenido hoy Y lo que va a venir como tal el día 29 de agosto Tenéis en el canal bastantes vídeos Mañana seguramente haya bastantes más Justamente presentando o viendo todo esto, ¿vale? Resumiendo todo esto Son las 11 y media, personalmente llevo aquí desde mucho tiempo Así que creo que he hecho unos 3-4 vídeos para YouTube He hecho otros 4-5 short para TikTok y para YouTube Así que por hoy suficiente, mañana se vendrán más vídeos ¿Vale? Por hoy yo creo que ya puedo cenar las 11 y media de noche Y amigos, tengo hambre Así que sin más, mañana estaremos por supuesto en directo Viendo y probando todo lo nuevo que vendrá como tal en los TS Así que ahí estaremos, ¿vale? Mi canal de Twitch es llamado caramelo oficial Sin más, os lo he dicho, vídeo cortito, ¿vale? El día 29 de agosto estamos por aquí con el nuevo contenido En saber, iniciarán rango, todas esas cositas Así que tengo, pues, dos semanitas para llegar a diamante con la cuenta principal Que la tengo ahí más que abandonada Madre mía ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo ¡Gracias!